La Cartelera Programa que brinda información de las actividades culturales y educativas del Perú transmitiéndose los días viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural La Cartelera lo mantendrá informado acerca de las diferentes presentaciones artísticas como conciertos, teatro, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, turismo, gastronomía entre otras cosas interesantes Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro para comunicarse con nosotros llamar al 960-541-339 o escribir a la cartelera programacultural arroba gmail.com La Cartelera, fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Bienvenidos a La Cartelera, su programa cultural del Perú para el mundo Tengo dos invitados Elizabeth Estrella Estrella Miguel Isair ¿Ustedes representan a qué círculo cultural? Círculo de estudios Círculo de estudios María Rostorosky María Rostorosky Rostorosky ¿Sí? Así es Ok, ¿y qué función cumples tú en el círculo de estudios? Yo soy la vicepresidenta La vicepresidenta del círculo de estudios Ya, ¿y nuestro invitado? Yo formo parte del directorio Parte del directorio Ok, sácame una duda ¿Cómo nace el círculo? ¿Cuál es la misión? Así es Los objetivos como círculo Así es Nace como una necesidad Ya De revalorar la cultura La cultura, ya Y revalorar la mujer peruana La mujer andina Ya Porque María representa a esa mujer Luchadora, trabajadora, ¿no? Y eso justamente es la esencia Que los estudiantes Vean en ella Como una mujer luchadora Que es la esencia Que nos ha dejado Pues todo el legado Claro Que hoy María Es invaluable Claro Y ella es una de las pioneras En hablar sobre El tema De la mujer El rol de la mujer En la sociedad ¿El círculo de estudios Está enfocado netamente Al sexo femenino? No No Así es María tampoco Tenía una visión Feminista Pero No era Como hoy Lo llaman Este tema De feminismo Pero Sí Como muchos Vemos a una mujer Que necesita Ser revalorada En el ámbito Social y mundial Por eso es que Nace en estos círculos Por una necesidad Dime ¿Y el nombre La razón social Del círculo Es círculo cultural Ajá De investigadores De investigadores Históricos Históricos En valores En valores Así Eso justamente En valores Se da en el momento En el espacio Donde estamos viviendo Estamos viviendo En estos momentos Pues una carencia De valores Y justamente Conversando Con Con el Con el círculo Y viendo Esa manera De incorporar Este tema De valores Pues incluimos El tema Porque era círculo De investigadores Históricos Y nada más Y colocamos Y colocamos El tema Añadimos Porque yo creo Que ya Como que se amplía La visión Del círculo Se va ampliando Pues se va ampliando Así es Exactamente Así es Y tenemos Grandes personalidades Como militares ¿Puedes mencionar Algunos de sus miembros? Sí El señor Enrique Garburevich Ajá Ah Enrique Garburevich Sí El presidente Ajá El presidente Del círculo Ah Él es el presidente Él es presidente Del círculo De cultura Del ejército Que está llevando Todo el tema Ahora de bicentenario Hemos estado Hace poco Con él Conversando Y también Él está Está ahí Están psicólogos Estamos docentes Y políticos Entonces Estamos en En ese En ese momento De crecimiento Claro Con referente A la sociedad Que tanto Este en estos momentos Necesita De hablar de cultura Claro Exactamente Porque justamente La cultura Es todo aquello Que el hombre ha creado Bajo su inteligencia Y creatividad Todo aquello Ahí vienen dos puntos El arte La comida La danza Y todo aquello Que se observe Que ha creado el hombre Eso se llama cultura Eso se ilumina cultura Así es Y nuestra identidad Va de la mano Es nuestra herencia Lo que estamos orgullosos María Rostoyevsky decía No se ama Lo que no se conoce Lógico Y literalmente María Como En ella que comenzó A investigar Un poco El tema De la historia Ella Se puso Y tuvo una pregunta ¿No? Te dijo ¿Cómo puede ser Que enseñemos La historia De los incas Y la caída De los incas Con pocas Con pocas personas Con pocos españoles Que vengan al Perú Y que hagan la conquista O sea Eso es algo Que bajo tu estima Para los jóvenes ¿No? Eso como que Le llamó la atención Bastante a ella ¿No? Y esa investigación Que hizo ella Fue justamente Para revalorar Y sentirnos orgullosos De nuestra cultura Tuve A la cuestión De unos 3-4 meses Tuvimos un invitado Acá no recuerdo El nombre En esos momentos Él ha escrito Un libro Sobre la historia De los himnos Y tocó el caso Del himno nacional Del Perú Como un himno Dedicado Haciendo honor No al triunfo Sino A la derrota Entonces Él planteaba La modificación Del himno Porque todo himno Tiene que llevarte Hacia un triunfo Hacia un crecimiento No largo tiempo El peruano Oprimido Y parece mentira Eso daña también La autoestima De los niños Que crecen Cantando Determinadas notas De un himno Un himno Un himno Tiene que ser triunfalista No es lo mismo Ser heredero De un pueblo Que conquista A que heredes El lugar De un pueblo vencido Sí Y ahí sale Pues el autoestima Ahí entra El amor a la patria El amor a la patria Claro Lo que acaba De decir la maestra Los valores Miren Como estábamos hablando Antes en la introducción Existe una total Un total desconocimiento De lo que es El amor a la patria De los líderes políticos Claro Los líderes políticos Son los primeros Que tienen que dar el ejemplo Porque 33 millones de peruanos No podemos ser dirigidos Por gente que no ama Su país Aman más el dinero Y el poder Que a Que a su propia patria Y ese es el drama Que estamos ahora viviendo Entonces Cuando los Cuando los chicos de ahora Quieren Este saber Por qué estamos viviendo Esta crisis de valores Hay que ir al pasado La historia es el espejo Donde la humanidad Encuentra el consejo Sí Mientras no veamos el pasado A través del estudio De la historia No podemos llegar A comprender La coyuntura Política social actual De De Rompos Al Estado Coimbas Y todo eso Eso tiene que ser Desterrado ya De Del país Para la cultura Pero En la historia De Perú Eso siempre se ha dado Lo que pasa Es que ahora Tenemos un acceso A la comunicación Que abres tu celular Y en este momento Abres un diario Cierras Abres el otro Te metes a una emisora Lo que llega Lo que llega Del extranjero Entonces ¿Qué cosa pasa? Estás más actualizado Estás más empapado Pero siempre ha existido Tienes razón No hay nada nuevo bajo el sol Todo lo que estamos viviendo Es lo que ya se vivió Lo que pasa es que se descubre Más rápido Entonces algún caramba Y a todo el mundo Sí, pero Yo voy a que el círculo Cuando nos convoca Como dice el himno de México Nos convoca A lidiar con valor Pero acá pues En este aspecto El bélico clarín Nos convoca A luchar Contra la ignorancia Contra la falta de valor Contra la falta de amor A la patria Que tanta falta hace Entonces Cuando Cuando se convoca El día sábado Se dio inicio A las celebraciones Del bicentenario De la independencia Del Perú Claro, sí, sí Pero Y ahí es cuando entra ¿No? Uno se pone a Revisar un poco La historia Desde San Martín Claro De Bolívar Pero los Chicos se preguntan también Porque a mí me ha pasado Cuando doy mi clase ¿Por qué San Martín? Entra por la bahía de Paraca Naja Guaura ¿No? Sí Y luego tuvo que ir a Pedirle ayuda A Bolívar Que estaba en Guayaquil Chicos Pero cuando era parte de Perú Y cuando llega a San Martín Le dice A Bolívar Bienvenido mi general A Guayaquil De parte de la Gran Colombia Ya se lo había anexado Pero ¿Cómo uno se Pues anexa las cosas? ¿Por dinero? ¿O por las armas? Porque la tropa De los consejos Y de San Martín Muchos se fueron Para Brasil Otros se fueron A la tropa realista Al final Sus tropas Fueron muy pocas Y no podía ser Frente A las tropas De España Que estaban en la sierra Claro que sí Y otros todavía Estaban ahí En el Real Felipe Donde Donde se han abrazado Pero lo que hagan ustedes Del círculo Justamente en estos momentos Pues hay un desate Parece que la gente Ya Ya se soltó Se dio a conocer Totalmente Porque hay una degradación De la degradación De valor Y como tú dices El político Está para servir A un país No para servirse De Pero es que también Fíjate una cosa Cuando una empresa Crece En función A la mentalidad De sus directivos Si su presidente Directorio El directorio Tiene una mentalidad Innovadora De crecimiento ¿Ok? Esa filosofía Fluye Hacia Hacia El vigilante Por decirlo así Ahora Si estamos gobernados Por una política De valores También fluye Hacia Hacia El El vigilante ¿Por qué? Porque es la filosofía Empresarial Entonces Tú para que una empresa Crezca Tú dices ¿Sabes qué? Tengo que buscarme Los mejores profesionales Que tengan ciertas Habilidades blandas Habilidades duras Y el manejo De todo eso Pero dime una cosa Y si haces un Balance De capital humano Por ejemplo En el Congreso De la República Darías al déficit Al déficit De tareas Y justamente Es el reflejo Pues de La formación El nivel cultural Es que no hay líderes Claro Claro Se tienen que Formar líderes Desde abajo Desde los Los líderes Exacto Y ahí Van a ir Eso estamos justamente Estamos promoviendo Estamos Repotenciando Se podría decir ¿No? Es ese material humano Que mira Tenemos Y los niños Están ávidos Porque cuando ellos Entran a la investigación Entran A identificar Aquellos personajes Que dejaron huella Y que dejaron Que si hay personas ¿No? Que si hay personas Que dan Que dan la vida Hay personas Que dan tiempo Por ejemplo Nosotros Damos mucho tiempo Sí Pues si Tenemos una voz Nueva De que te hagas Exactamente ¿No? Bueno De repente Lo hacemos por convicción ¿No? Porque amamos Por convicción Porque amamos Amamos lo que hacemos Y yo pienso Como ajena cartelera También Sí Claro Es como el aire Que necesita O nosotros somos Esas personas Esas hormiguitas Que estamos trabajando De una manera Silenciosa ¿No? Pero con mucha fe Que esto en cualquier momento Va a tener que dar resultado ¿No? Porque estamos germinando Están ahí Están ahí Las plantitas Que queriendo Hay que crecer Dando su raíz Porque en un momento Ellos van a ser Los que conduzcan Conduzcan el país Entonces Es una formación En educación Sí Pero en educación Por ejemplo Hay dos materias Que son básicas En los colegios Uno es el liderazgo Y el otro es el teatro ¿Por qué? Sí Estamos hablando Porque De un colegio Que en un aula Hay 40 alumnos Y lleva un curso De liderazgo Alguien te dice Alguien que es un poco Estrecho mental Te dice Sí puede Pero no vas a sacar 40 líderes Sí puede Pero si de un salón De 40 Saco 3 Y otro de 40 Saco 3 Van 6 Y si saco 4 Por allá Ya van 10 Y a la inferencia Estadística Por el número De alumnos En los colegios Dime una cosa ¿Cuántos tenemos? Ahora Dos El curso de teatro Por ejemplo Un niño no puede ser chuncho Un niño no puede ser chupado Entonces el teatro Entonces el teatro es para qué Para actuar Para exponer Y hay muchos colegios Que ahora los niños Manejan su pop Y hacen sus exposiciones Pero Es que así tiene que ser Claro O sea Liderazgo Y teatro Y teatro Y hay países Que en el sur Por ejemplo En Chile El teatro Es una asignatura Obligatoria Es parte de la De la currícula Escolar Aquí la Este La voz que cumplen los maestros Es que los Los siete maestros son líderes Cada uno Y la función El éxito del maestro Radica En que él solito Tiene que hacer Que los siete cuarenta Algunos piensen como él Como el líder Para que haya orden Para que haya Coordinación Porque aquí La Este La labor de uno No es importante Lo más importante Es La suma de todos Es la Suma de todos Que seamos uno Claro Y esa es la labor del maestro Sí Porque el maestro No Este Perdido Claro Pero por ejemplo Si tu hijo Te pregunto Tú le preguntas a tu hijo ¿Y qué quieres ser? Profesor Hijito Mejor busca otra carrera Porque te vas a morir Diable En percepción La carrera Del magisterio Se ha venido Un día abajo Pero fíjate una cosa Los maestros Son los que forman El futuro de una nación Y sucede lo siguiente Que a veces No ingresé a economía Pero ingresaba a educación O sea ya bueno Cuando me dientro Pero eso no es Eso no es ¿Por qué? Porque el maestro Inclusive El examen de admisión A la Universidad Nacional De Educación Y otras universidades De la Facultad de Educación La prueba La prueba técnica De aptitud Es menos importante Que la de actitud ¿Por qué quieres estudiar medicina? No es que Quiero ser doctor Pero espérate pues Como están haciendo muchas universidades La de actitud Tiene más peso Que la de aptitud Inclusive En la prueba de actitud Te desaprueban Para que seas médico Te desaprueban Para que seas médico ¿Por qué? Porque tú quieres estudiar ¿Cómo se llama medicina? ¿Por qué? ¿Para que te digan doctor? ¿O es tu vocación para? O sea ¿Te das cuenta? Son dos cosas Son dos cosas muy Son dos cosas muy diferentes Cuando es así No, sí, es cierto Usted tiene toda la razón Claro Pero eso Eso pasa pues Cuando este país está en crisis Por la falta de valores Como le dice acá La maestra Ella es líder Sus alumnos Yo los vi El día de la abierto Se hizo una Un coloquio Actuación Un coloquio Donde los dos Los dos colegios Llevaron a sus alumnos Y fue impresionante Está muy bien Los chicos Con su atuendo típico De ñustas De ñugas De la coia Y luego Los otros chicos De este otro colegio Que dieron su ponencia Su poesía Tremendo Tenemos que aprender A este país Que es grande Por ejemplo La ñustas De ñustas Claro Porque algunos Algunos se avergüenzan De que Sí, me ha tocado Ha habido justamente Estudiantes Que no No han querido No han querido Pues Porque me decían No, yo no voy a ir disfrazado O sea, la palabra no es disfraz Es atuendo Es atuendo Sí, pues Sí, sí, sí Tu estimeta Revalorar Exactamente Y me quedé muy contenta Porque sí La gran mayoría Los padres también Bien comprometidos Porque aquí Mando saludos a los padres Porque sí Yo creo que Hay que trabajar con ellos Convencerlos a ellos Del proyecto De la visión Que queremos lograr Con esto Y los padres Ellos estaban súper emocionados Claro Hicimos una Inclusive Una música también Con Innocu Hayami Yapi Que es el Triángulo de la sociedad Inca Inno, no, nobleza Innocu Todo se comprometen Participan Y motivan Para el éxito Así es El próximo año Será No, y de verdad Que Viendo Otros niños Viendo profesores El otro año Entonces Seamos comprometidos ¿No? Porque la expectativa Era muy bonita Pero De verdad Que revalzó Es muy bonito La puesta en escena Los chicos Bien comprometidos Con el tema De Inca Con la revalorización Con la revalorización Que le estamos dando Ahora Porque Economía Geografía Y Historia Que es HGE El ministerio Pues lo coloca Como el enfoque Del buen ser humano El buen ser humano El buen ciudadano ¿No? El buen ciudadano Mirando el pasado Proyectándose Al futuro Económicamente hablando Porque es economía Y El tema De llamar a la tierra ¿Te das cuenta? Qué interesante Es eso Entonces Revalorar el patrimonio Pero ponerlo en puesta En valor Podemos también Cambiar la economía De un país Pero fíjate una cosa Interesante Claro En internet Llega mucha información Sobre la historia De los incas Y acá estoy viendo La rebelión De un imperio Muy orgullosa De tener Y salirle Conmigo De verdad que ¿Con cuántos hombres Llegó Pizarro Al Perú? Son mitos Pero dicen Que fueron 160 Hasta 180 El mito Pero era un grupo De ¿Cuántos? Avanzada Sí No fue que ¿Pizarro con cuántos llegó? Con 180 Entre Infantes Caballeros Pero ¿Y lo de la isla De la isla de la isla ¿Cuántos eran? Trece Pero son mitos Claro Ese es un mito ¿Por qué? Pero ese de la isla De la isla Tiene sus anécdotas ¿No? Porque ahí Él cruzó Y dijo Bueno Acá Va a Perú Y te vuelves rico Allá Te vas a otro lado Y te vuelves rico Ustedes eligen Así es Entonces los valientes Llegaron Te comías Realmente no eran 13 Eran 14 Porque uno era afro Ah No es Sí No sabía más Sabía más Claro 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 Eso no podía que aparecernas en la película Porque ellos Así es Pero es que Ellos estaban en Panamá Con Pedro Varias El famoso Petraria Así es Y él era el que Decía ¿A dónde iban a ir? Así es Iban a México A Perú Y hasta que Pero 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 qué pasa que Pizarro quería la gloria De su primo Hernán Cortés Por eso que se revela Y dice No yo voy solo Y luego cuando llega para Tumbes Se fue para Para España Para pedir él mismo La gloria de toda la tierra Que conquiste A nombre de España Y eso fue lo que lo llevó a seguir Pero también cuando Cuando llega pues a Al imperio Ya Tenía como tres años Que había fallecido Guayacapa Y entonces La guerra Fue entre Quiteños y Cusqueños Esa es la parte De la historia Que no se enseña mucho Porque Y ya le había elegido Su hijo ¿No? Que lo había muerto También ¿No? A Huáscar Claro Al mayor Tupac Huelpa Se llamaba Tupac Pero él muere Él muere Él muere Porque él Lo que tenía Él era el El iba a quedar Lo interesante es que los alumnos En los colegios Ahora tienen su celular Entonces Pueden tener acceso A mucha información Antes te daban tu enciclopedia Y tenías que apretarte de memoria Ahora pueden cuestionar Ah caramba La verdadera historia es esta Digo una cosa Tú has escrito este libro Sí Correcto Miguel Ángel Izaguirre La rebelión de un imperio Tienes también escrito El ocaso Del imperio De los incas Con el ministerio de cultura Y Carita Y Filo Es una obra de la suele El duelo de la muerte El duelo de la muerte ¿Dónde pueden adquirir Este amigo Que está viendo el programa De Centro Comercial de Adenales Ah Centro Comercial Adenales En la tienda 312 312 Correcto Nos pueden escribir también A María Rostoyoski María Rostoyoski Así nomás coloquen María Rostoyoski Círculo Estudiantil Históricos en Valores Hacen click Y entran al Facebook Y nos pueden mandar mensajes ¿No? Y gustosamente Podemos también Enviarles Perfecto Sí porque la tienda Lo le más caro Ah ya Así ya se lo damos Más por cómodo Un placer Un gusto A vosotros tenidos Y la fuerte programa Siempre abierta Es cada que tengan Una publicación Que deseen informar Al público De sus actividades Conferencias Que tengan próximamente ¿Con respecto? Sí gracias No de nada Un gusto A vosotros tenidos ¿Verdad? Sí Un placer Volvemos luego De unos segundos ¿Qué tienes? La cartelera Fomentando una cultura de paz En un mundo globalizado Fomentando una cultura de paz Fomentando una cultura de paz Fomentando una cultura de paz